Hola, hola familia suculentera, ¿cómo están? Espero que estén bien bendecidos, por la gracia de Dios. Yo soy Ani y les doy una cordial bienvenida aquí a mi canal Mundo Suculento. El día de hoy, hoy las temperaturas bajaron bastante, bueno, no tanto para que se me mueran algunas suculentas tan delicadas, pero tampoco para andar sin suéteres. Así que hoy vamos a estar preparando esta galera para recibir el invierno ya desde ahorita en octubre 17. Entonces han bajado las temperaturas a 59, 59, ¿no? No me dejes esa noticia, por favor. A 59 y un poquito más bajo. Entonces, lo que vamos a estar haciendo hoy es quitando todo el mallado de la galera para poder poner plástico. No sé si este plástico que yo tengo es de invernadero, pero me va a funcionar, ya que también que aquí en invierno llueve. Entonces, vamos a estar haciendo unos arreglitos, pero los primeros arreglos que vamos a hacer son de la parte de afuera. Así que sin más que decir y si te interesa, te invito a que te quedes hasta el final, que me apoyes comentando, dejándome los likes, compartiendo mi contenido. Y si no te has suscrito, por favor, te invito a que lo hagas, ya que me vas a estar ayudando bastante en esta temporada. Y también, si tú comentas y das like, pues YouTube me va a patrocinar de a gratis. O sea, que va a llevar mis videos a otros videos similares y así más personas van a poder venir a esta comunidad plantil. Así que sin más que decir, empecemos. Hoy estamos a octubre 17 y vamos a entrevistar aquí a nuestro, ¿cómo le diríamos? Pues, al que hace de todo un poco aquí, díganme qué vamos a estar haciendo hoy. Hola, buenos días. Aquí presente Anahel. No, pues aquí quiere que quitemos lo que es la malla y poner plástico, pero necesito una agrampadora para poder asegurar el plástico, porque si no lo va a volar el aire. Con tornillo, el tornillo lo que hace, pues el viento lo arranca. Entonces, tengo que buscar una agrampadora para poder poner el plástico. Así que ahorita voy a ir a Jondi y pues ya luego le presentamos cómo quedó el trabajo. Así que lo vamos a llevar con nosotros y no se vayan, quédense hasta el final. Para los que me han preguntado quién es Anahel, es él. Antes de irnos, les voy a dar como un recorrido de lo que vamos a estar haciendo. Este mueble lo tengo aquí y lo voy a dejar acá, pero vamos a quitar todo lo que está aquí a la orilla. Todas estas son macetas limpias. No vayan a creer que son macetas sucias. Como les digo, a veces las lavo, las pongo aquí y pues miren, se llenan de agua, pero están limpias. Esta de acá la quiero pintar porque ya su color, digamos que ya se manchó. Y miren, 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 miren. Estoy orgullosa porque todo lo que hemos hecho en este jardín durante este tiempo, pues se nota. Miren, se nota. La mayoría que hemos trasplantado ya están, digamos que son recuperando. Y esta de aquí necesito darle más sol, darle una ubicación para que se empiece a poner más chula de lo que está. Entonces, miren, esta área la vamos a mover, eso de todo lo que está allí. Esto no creo porque ya esto, pues tendría que mover todo. Entonces ahí Anahel va a ver cómo va a ser las cosas. Miren, acá ya está haciendo su esfuerzo. Y así quedaría. ¿Cuál quemó? Oh, sí, esta malla es una malla sombra. Para las que no saben, esta se usa cuando el sol de verano está bien potente. A veces me preguntan que cómo le podemos hacer para saber cuánto por ciento necesitamos de las mallas. Porque hay un 50 por ciento, 60 por ciento y pues. No, por ciento, calibre, 51, dice. Ay, es que me está ayudando él hoy. Bueno, entonces hay de 50 por ciento, 60 por ciento. O sea, que el 60 por ciento. ¿Qué porcentaje? Sí, el 60 por ciento, pues, este, digamos que si te da un sol intenso, entonces de ese sol intenso te va a dar la mitad y así sucesivamente. Pero yo te aconsejo, como decir, esta área cuando está el verano recibe todo el día el sol. Ya sea que el sol sale de frente o cuando se va a oponer. Entonces, este, la malla esta que yo obtuve era de un, digamos que 70 por ciento. Entonces me le daba el 40 por ciento de sol. Y, este, siento que si le das un 60 por ciento, que compres una de 60 por ciento va a estar bien. Pero si el sol solo va a dar, como decir, tres horas, que va a estar fuerte. Entonces, digamos que le compres uno de 60 por ciento. Porque si no le da durante todo el día ese sol fuerte, entonces, y le agregas una sombra malla que sea, este, bastante, que no pase el sol, pues, te la va a irteolar. Entonces, tienes que, tienes que tener eso en mente. O 60 por ciento, o dependiendo en qué área, pues, reciba bastante sol, es el por ciento que le vas a dar. Pero, bueno, esta área la vamos a cerrar con plástico. Y aquí están las de café suculento. Ustedes saben que esta mesa es específicamente para la venta. Y, pues, todas están bien. También a ellas lo que vamos a estar haciendo es agregándole una madera de esta esquina a esta de acá. Y ya luego la vamos a estar cubriendo con plástico o con una malla antihelada. La malla antihelada es diferente a la sombra malla. Aquí la tengo, miren, esta es la tela antihelada que les va a estar ayudando a protegerlas. Y si tienen plástico, pues, se pone este primero, luego el plástico. Porque, como pueden ver, este, entra la humedad, ya que lo que ella cubre es como esa, ese frío que cae, que es a veces lo que, pues, hace que nuestras suculentas, pues, no duren mucho. Y esta es la malla sombra, que lo dije al revés. Entonces, esta es para cubrirla del sol, pero no del frío, ni de la lluvia. Y esta es para cubrirla del frío, pero no de la lluvia tampoco, así que tengan muy, muy eso en mente. Y esto lo pueden encontrar en Home Depot y Lowe's, pero yo lo compro por Amazon, porque ahí te dan buenas, este, medidas y a un buen precio. Pero creo que esta ya no va a servir porque ya agarró el sol y después de un tiempo, pues, dejan de funcionar. Este sí sirven, pero se rompen con facilidad. Mira, aquí vienen a él a demostrar que se rompen, miren, y me va a comprar otra, porque ya la rompió. Bueno, ya llegamos aquí a Home Depot a ver las engrapadoras. Bueno, este, ya encontramos aquí, este, engrapadoras, que son de estas, pero este, a nadie le encontró otra, no sé cuál vaya a elegir él. Bueno, aquí estamos preparando todo para empezar a preparar el lugar, este, donde vamos a estar trabajando. Y en este video es la primera parte que voy a estar subiendo, porque voy a hacer otra parte de cómo estoy preparando mi área del jardín para el invierno, porque me han preguntado bastante. Así que, este, pueden dejar cualquier pregunta. Yo se las estaré contestando en los siguientes videos. Y, pues, si les puedo ayudar en algo, pues, que así sea, ¿verdad? Bueno, primero vamos a quitar esta malla que está por acá, porque solo vamos a poner el plástico. Anael estaba viendo ahí que había un panal de avispa. Y, pues, la otra vez lo picaron bien feo. Y me dice, alíste, sé a correr, porque ahorita vamos a quitar un panal de avispa. Ahorita lo van a ver enseguida, pero no estaba tan grande, estaba pequeño. Y, pues, lo quitamos porque mi niño Luis es alérgico. Igual que yo, si me pico un avispa, pues, nos hinchamos bien feo, nos da dolor bien feo. Y él está quitando esta madera de aquí para quitar la malla y quitar el avispón. Miren, salimos corriendo, pero como solo eran como tres avispas, pues, nos quedamos en el lugar. Y aquí, mientras Anael está preparando lo que va a hacer, yo voy a estar quitando algunas cosas, porque ustedes saben que los caballeros a veces no tienen cuidado. Y voy a estar chequeando a ver qué tengo que hacer en esta área. Por mientras Anael está haciendo su trabajo, yo estoy limpiando estas de acá, que se me hace imposible hacerlo. Y se las quiero mostrar. ¿Se acuerdan de este arreglo? Aquí tenía mi cubifrost variegada, pero la decapité porque se estaba poniendo toda blanca. Y sí me dio algunos retoñitos variegados, pero los tengo en otra área. Miren, esta la tengo que trasplantar, sí o sí, porque ya tiene su raíz aérea. Acá he visto unos retoñitos que tengo que sacar. Miren, entonces vamos a dejar para otro video, esté dándole mantenimiento a estas. Como decir, esta tengo que sacarle algunos retoños, unas hojas secas. Entonces, esta tengo que trasplantarla. Esta crece siempre bicéfala. O sea, que se une entre dos cabezas. Miren, de una sale dos. Pero ya cuando están adultas, tiran su tallo cada una. Y la voy a decapitar. Porque tenía una bicéfala, una lotus. Y pues agarró hongos. Agarró hongo y pues como comparten tejido, la otra estaba agarrando hongo. Entonces, no quiero repetir ese mismo error. Pero esta no sé cuál sea, miren. Es bien prudinosa y bien bonita y resistente. Acá tengo una violacina que está hermosa. La engrapadora que él compró es tipo martillo y es más fácil que las otras. Y pues aquí solo va a estar asegurando todo el plástico alrededor de esta área, como pueden ver. Tiene que empezar de arriba. Y este plástico lo encontramos acá en el trabajo. Es el que usan para la construcción cuando empiezan a hacer el cemento de la casa. Aquí voy a estar decapitando algunas de mis suculentas también mientras él hace ese trabajo. Y voy a estar haciendo este otro que están viendo por acá. Y miren, así va quedando. Este plástico está blanco. No transparenta para nada. Y pues vamos a esperar que nos funcione. Pero solo vamos a poner este en esta área de aquí. Porque tenemos de otro color en la otra área para ponerlo. Y miren, aquí le está asegurando. Ya acaba de empezar también a hacer lo mismo. A quitar todo lo que esté en su camino. Y aquí estaba quitando tornillos para volverlos a usar. Vamos a quitar esta madera de aquí también para que sea más fácil poner el plástico. Le voy a preguntar a ver si se puede volver a poner este palito ahí. Porque nos ayuda bastante a la hora de taparlas cuando vienen las temporadas de lluvia. Y que bajan bastante las temperaturas. Entonces eso queda preguntarle a él a ver qué vamos a hacer. Por acá me puso a mover este mueble de aquí. Que es donde guardo mis macetas. Y se los mostré al principio. Estaba regando mis suculentas con un agua que había ahí de lluvia. Me encanta regar mis suculentas con agua de lluvia. Estoy haciendo el espacio a él para que no vaya a tirar ninguna de mis macetas. Y pues que todo sea más fácil. Miren, cuando quitamos esta sombra maya. Se mira una gran iluminación. Como que hayamos quitado algo grande. Y pues se mira bien bonito. Este bonito porque refleja bastante la luz a la hora de que sale el sol. Y me encantó como quedó. Porque aquí estoy digamos que grabándoles mi voz por encima del video. En esta área estoy quitando algunas hojas. Y pues me alegra de haber hecho esto. Porque también limpie esta área. Y me aseguré que todo lo que está aquí está bien. Aquí le estaba comentando a Nael que tenía un cotiledón pendens. Que se miraba bien bonito. Se lo voy a estar mostrando en el otro video. Miren, aquí ya estamos poniendo el plástico clarito. Y como pueden ver, transparenta bastante. Esperen la segunda parte. Porque en esa segunda parte les estaré dando actualizaciones de algunos arreglos que hemos hecho. Y también les estaré mostrando como quedó todo. Y como se mira. Porque la verdad se mira bastante bien. Me encantó como quedó. Y esperemos que esto nos proteja a las suculentas del frío. También estaré dando actualizaciones de lo que voy a estar haciendo. Así que esperen esos videitos. Ya saben. Dejen sus preguntas para en el próximo video contestárselas. Y quitarles cualquier duda. Nos esperamos en la segunda parte. Bye.